Vienes viajándote muy lejos Para quedarte con mis sueños Usando todo en tu universo Entre destellos sin caminos Fue duro imaginarte Buscando las salidas Pero ya estás conmigo Te tengo entre mis manos Eres una escarrota Fuerzas de la vida Miludias sagradas Pero perdidas al mar El arco iris de tus notas Como una llama que no apaga Que causa risas y tristezas Calmarme el miedo de las mentes Fue duro imaginarte Buscando las salidas Pero ya estás conmigo Te tengo entre mis manos Eres una escarrota Y recuerdas que la vida Miludias sagradas Solo perdidas al mar Solo perdidas al mar Como una llama que no apaga Eres tú Me duro que no estés aquí Me duro que no estés aquí Me duro que no estés aquí Me duro que no estés aquí